Pero antes que nada, si das like, te suscribes en este momento Y le das like a todas mis fotos en Instagram Y me sigues en Instagram, obviamente Entras en un sorteo de una Playstation 5 No es broma Claro, si me sigues en Twitter Y si estas dando likes a todos mis tweets Y me apoyas mucho Y si quieres duplicar tus posibilidades de ganarte la Playstation 5 Métete a mi canal, suscríbete a mi canal secundario En donde estoy subiendo mods de Minecraft Pocket Edition Así que, ¿qué esperas? ¡Corre a suscribirte! Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy les sigo trayendo un nuevo video Y pues, el día de hoy les traigo un videazo Que me lo estuvieron solicitando muchos, muchos, muchos de ustedes O sea, cuando digo muchos, son muchos Y pues, todos me están diciendo Android, traigo un video en el cual nos expliques Cómo tú le hiciste para tener Robux Cómo yo le puedo hacer para tener Robux Y pues, muchos me han estado preguntando Me han hecho esta pregunta Dicen, Android, yo no quiero gastar Soy, prácticamente dicen, yo no quiero gastar O no puedo gastar Y quiero tener Robux Y me quiero comprar un accesorio en Roblox Y pues, el día de hoy les vengo trayendo Yo me he dado la tarea Y pues, me he dado la tarea de investigar Y pues, ya ustedes, viendo este tutorial Van a poder meterse al catálogo de Roblox Y van a poder comprar todo lo que quieran Sin que importe su precio Si les gusta esto, pum, lo compran Si les gusta lo otro, pum, lo compran O sea, yo digo que es algo que, pues, todos quieren hacer Meterse al catálogo, empezar a comprar cosas a saco Y pues, una vez venirse acá al avatar Y pues, tener ahí los accesorios Equipártelos y todo el rollo Así que, pues, nada chicos El día de hoy acaban de llegar al video correcto Acaban de llegar al tutorial correcto Y sobre todo, chicos, quiero recalcar Y quiero mencionarles De que en el video del día de hoy Yo les voy a enseñar a como ustedes pueden conseguir Robux Pero es gracias a una colaboración Que está disponible entre Roblox y Microsoft ¿Cómo está eso, Android? Pues, el día de hoy Pues, solamente antes de empezar con el video Solamente les digo eso Es una colaboración Es algo completamente oficial Que mismo Roblox te lo permite Es algo completamente legal Y algo completamente Que no va a ser nada malo Sino que es algo que mismo Roblox te lo permite Para que tú puedas obtener Robux Y pues, nada chicos No me enrollo más Primeramente, deja tu like En este video Si no dejas tu like Vas a entrar a una maldición Y jamás vas a tener Robux Así que deja tu like Y pues, nada chicos Ahora sí Comenzamos Tienen que ir al link Que van a tener en la descripción Yo les voy a estar dejando Pues, le voy a poner Robux aquí O Microsoft Roblox Robux Microsoft aquí Les voy a poner en la descripción Obviamente, este es otro video Ustedes le dan click Se lo voy a poner en la descripción Y en los comentarios Fijado Ustedes, obviamente no es este link Pero ustedes le van a dar click Y los voy a estar mandando A esta parte Aquí en Gaming Tech Y pues, aquí chicos Los voy a mandar al artículo Que yo les estaba mencionando Chicos El cual Les dirá Cómo obtener Robux gratis En Roblox 2021 Como les estaba mencionando Como les estaba mencionando Chicos Esto es gracias a Microsoft Rewards En la descripción Y pues, aquí te voy a explicar De todo Como les digo Es una colaboración Que está haciendo Con grandes empresas Y pues, Microsoft Lo hace con el fin De que más gente Utilice sus productos Por ejemplo Aquí te explica Todo lo que debes saber Los países que están disponibles En esto está aquí México España Estados Unidos Muchos países Así que Pues ahí Checanos Y bajamos un poco Y aquí te explica Cómo funciona Todo esto De qué cosas Puedes canjear Tarjetas de Xbox Códigos digitales De Robux Es que es algo Que nos importa Y entre otras cosas Si ustedes siguen bajando Siguen bajando Y aquí dice Si quieres ingresar Al apartado de Microsoft Rewards Dale click aquí Le dan click Todo chicos Y los va a estar mandando A esta parte Aquí en Microsoft Rewards En la página oficial Aquí chicos Pues pueden encontrar De cómo funciona Aquí solamente Tienen que ingresar Y hacer las tareas Pero aquí te explica Ya las tareas Por ejemplo Si tú buscas En Bing En Microsoft Bing Te haces una cuenta Y estás buscando Y la tienes enlazada Obviamente con Microsoft Rewards Aquí cada vez que busques Te van a estar dando 5 puntos 5 puntos por búsqueda También Por ejemplo Si tú compras En la tienda De Microsoft Obviamente Tienen que ser La misma cuenta Por cada dólar Te van a dar Un punto Entre otras cosas Chicos Otras tareas También hay Encuestas Hay muchas cosas Que te hacen Sobre Microsoft Obviamente Esto lo hacen Para seguir promocionando Sus plataformas Y todo eso Aquí te dice Ya la opción De Redeem También para que tú Canjes tus puntos Bueno chicos Si ustedes quieren Robux Que creo que es Todo lo que Están viendo el video Obviamente aquí También pueden Ganar tarjetas De Xbox Live Y así O sea Muchas cosas Pero Si ustedes quieren Robux Pues por 1500 puntos Te dan 100 Robux Por 200 puntos O sea Por 200 Robux Te dan 3000 puntos O sea Prácticamente Esto es lo que tienes Que tener Para canjear Esta cantidad De Robux La verdad Es que se me hace Algo bastante fácil Obviamente Como les digo Por búsqueda 5 Robux O sea Pueden aprovechar El bug Entre muchas Otras cosas Más Así que Pues nada chicos Los invito a todos A ir al artículo Que van a tener En la descripción Obviamente Aquí te explica Detalladamente Cada punto Yo no quiero Pues como Saturarlos De información Porque tiene Muchas cosas Esta colaboración De Microsoft Rewards Con Robux Pero Ustedes pueden Detallar Pues aquí En el artículo Incluso chicos Si ustedes De a tiro Quieren accesorios Y no sabían Pues se van Hasta aquí abajo Y aquí le dan En este botón De promo codes Activos Nos va a mandar Una parte Donde están Los promo codes Septiembre de 2021 Para que los canjeen Chicos Promo codes Que tal vez No sabías Que salieron Y salieron Hace poquito Si no los han canjeado Pues ya saben El link En la descripción El día de hoy Les traje este video Chicos Porque veo Que muchos No se saben Esta nueva Pues forma De conseguir Robux Yo la verdad No he conseguido Tanto Robux Con esa plataforma Solamente Como unos 5000 Así que pues Es muy sencillo Con el buscador Pues obtienes Muchos Robux Créanme Porque una persona Que use mucho La computadora Pues hace muchas Búsquedas De tareas Y cosas así Al día Y pues así Obtienes muchos puntos Y cuando menos piensas Ya tienes los puntos Para que los Robux Así que Bueno chicos Es una buena alternativa Como les digo Esto es una colaboración Oficial de Roblox Esto es algo Que pues Yo les recomiendo Que hagan No se metan En cosas ilegales Porque pues si Pueden perder su cuenta Les pueden robar información ¿Cómo está eso Android? Pues si Hay muchas Muchas maneras De conseguir Robux Que te comparten En otros sitios Que te dicen No pues Métete a Una página sospechosa Que pon aquí tu nombre Y que vas a obtener 10 mil Robux De la nada Pues obviamente Eso es falso Ustedes certifiquen Siempre antes De estar Pues Participando en algo De que sea algo O un evento Que esté haciendo Roblox Si no es oficial De Roblox No participen chicos Ya saben que yo los quiero No quiero que les pase nada malo Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye